y yo no trabajo para Dario pero aprovecho de compartirlo porque por ahí muchos se preguntan estas son las cuerdas que usé toda la vida desde Argentina en Talcahuano en el centro en Buenos Aires y un día me dijeron, yo pedía cuerdas y un día me dijeron, pibe, no te lleves las Fender porque yo decía, uy, las Fender son las mejores porque me gustaba Mammstein y Blackmore y Hendrix entonces dije, no, no, las Fender son las mejores me dijeron, no, no compré las Fender porque Fender no fabrica cuerdas y me quedé mirándolos, no, no, no fabrica ellos compran las cuerdas a otro tercero y le ponen el paquetito, entonces me dijeron, comprate las, llévate las Dario y ahí fue que me probé las Dario probé varias, probé muchas pero las Dario me gustaron porque traían colorcito atrás en la argollita entonces vos te conectabas a los colorcitos y sabías que donde iba cada cuerda yo que empezaba a tocar la guitarra estas me acompañaron prácticamente las XL toda la vida en la década del 2010 2013 2014 un amigo me trajo las nuevas cuerdas Dario que son las New York Excel cuando probé estas cuerdas la verdad que pasé a otro a otro planeta a otra dimensión no hay vuelta atrás una vez que probás no hay vuelta atrás una vez que probás la New York no, no, no estas cuerdas otra de las cosas para destacar que a mí me favorecían era que todas las otras marcas que había estoy hablando a fines de los 80s 90s se oxidaban estas cuerdas cuando vos ibas a ensayar y transpiraba la mano se oxidaban las cuerdas que había en esa época y las que más duraban eran estas porque al oxidarse vos tenías que limpiar yo llevaba una franela y secaba las cuerdas de punta a punta las primeras y trataba de mantener eso que no se oxidara las cuerdas cuando se oxidaban o les agarraba corrosión se ponían sonaban a veces yo no tenía plata para cambiar las cuerdas entonces se cortaban y estas tenían una argollita y las volvía a atar yo las anudaba las primeras eran clásicos claro entonces ¿quién no ha hecho eso de cortar y la tirás y las volvías a poner? y duraban ¿viste? porque era así esa época entonces las dadarios fueron las que más me rendieron porque las adaptaban y porque se oxidaban menos además tardaban más en perder el sonido las cuerdas nacionales había no me acuerdo la marca y las GK las GK eran no había otras había eran una porquería muchas veces no tenía plata y tenía que comprar esas sí no sé cuáles serán a mí me suenan las GK ahora pero no sé la otra vez me dijeron ya me voy a acordar te voy a decir este bueno el caso que nada se oxidaban y se cortaban era un desastre o sea que la guitarra agarrabas parecía un malambre te cortaba te cortaba los dedos era un desastre un desastre cuando salieron digamos la nueva generación de cuerdas dadarios yo probé estas cuerdas perdón antes de estas empecé a usar otra marca las Arnibol y se me cortaban claro entonces volví a dadarios a estas pero justo me trajeron estas probé las Nibior Excel y cuando escuché ni bien cambié las cuerdas escuché otro sonido en la guitarra otro sonido otro feeling en la mano y dije wow que es esto pero venía con el miedo digo bueno va a pasar se van a oxidar no se oxidaron nunca y me duraron por meses y no perdían el sonido para mi fue bueno me voló la cabeza bueno de ahí dije basta esta es la cuerda que yo estaba buscando la Nibior Excel entonces después me explicaron viste porque la Nibior Excel duraba tanto porque está hecha con con un acero de alto carbono que es sacado del puente de Brooklyn por eso se llama acero New York Excel es el acero de alto carbono es entonces me enamoré de estas cuerdas estas son las cuerdas que son mis favoritas yo la otra vez estaba mostrando ya que me preguntaba Luciano y a lo que decía Luciano esas son 9.42 ¿no? si las 0.9.46 son las 9.46 estas son híbridas entonces la nueva opción que tiene Dario porque si vos compras las 0.9 por ahí decís uy las 3 de arriba es como que me quedan blandas prefiero usar las 0.10 pero para los que prolongamos hace mucho vent necesitamos una cuerda no tan dura para la salud entonces crearon este encordado que tiene las 3 primeras 0.9 y las 3 de arriba serían del encordado 0.10 o sea que cuando haces acordes es mucho más estable el encordado 0.10 que la 0.9 estas son las favoritas mías las Hyrule pero que pasa después también aparecieron la nueva generación de cuerdas apareció esta cuerda que esta es la XT dadario XT no solo salió esta XT y para antes de pasar a esta te voy a mostrar estas son las de bajo y un video de Excel te das cuenta por el tamaño ok están para eléctrica y para abajo pero salió la serie de de cuerdas XT estas XT son para eléctrica para acústica y para nylon ¿qué pasa con la diferencia? se mantuvo el alma digamos el alma del acero de New York de alto carbono de las de las New York Excel de las New York Excel claro se mantuvo esta esencia pero se le agregó un toque nuevo que sería en el entorchado se recubrió el cable de entorchado de las bordonas se recubrió con un nuevo sistema que tiene dadario que recubre las cuerdas con un polímero de teflón que hace de que la cuerda tenga más durabilidad y no se corroba que no se claro que no agarre corrosión entonces ¿qué hicieron? ese cable de entorchado lo recubrieron con este polímero ultra fino que hace que la cuerda dure mucho más supuestamente yo lo he comprobado esto las he probado también vengo años probando las cuerdas de dadario duran hasta tres veces más que la cuerda común lo mismo pasa con la New Year Excel son cuerdas que duran si te duran tres veces más que lo común quiere decir que serían cuerdas que a mí me duran como cinco años básicamente exactamente es muy difícil posiblemente sacar una conclusión porque en el caso mío tengo muchas guitarras y por ahí hay guitarras que no las uso y no hace falta cambiar esas cuerdas como decís vos no las estás tocando la agarrás a la guitarra y lo que tiene esto es que no vas a encontrar una cuerda oxidada porque te vas a encontrar con el material que están hechas estas cuerdas que no se va a oxidar nunca no se van a destruir o sea que van a mantener el sonido también son cuerdas de alta durabilidad o sea que para el que el por ahí todavía sigue con otra marca y no las probó es una tecnología de millones de dólares que ha invertido en maquinarias en tecnología dadario que está en un nivel sobre otras marcas si 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 se nota se nota muchísimo yo soy yo soy usuario no soy vendedor soy usuario yo las uso y las pruebo entonces si a mí no me sirve esto las revoleo y me compro yo las cuerdas que a mí me sirvan pero realmente a mí me cambió la vida porque dije ya me despreocupo de cuerdas que se cortan que se que pierden el sonido que desafinan esta es la cuerda para mí ideal no hay con qué darle y mirá yo las recomiendo también y yo soy vendedor pero no las vendo porque no las tengo y las recomiendo igual es decir incluso sin estarlas vendiendo las recomiendo pues viste las cosas buenas las tenés que recomendar porque son buenas no porque las vendés o porque te pagan o por nada se recomienda lo bueno porque es bueno y listo hablando de bueno manda saludos Wally ahí que se conectó ya sé Wally y dejó dejó un super chat así que mil gracias Wally mil gracias a Wally y todos los que quieran colaborar o contribuir con el trabajo que estamos haciendo acá Mariano o yo saben que lo pueden hacer con los super chat o super sticker que encuentran ahí en la ventana de chat al momento de dejarnos un mensaje en vez de dejarlo así nomás lo pueden dejar con un super chat o super sticker y se los vamos a agradecer mil gracias Wally por el apoyo así que ¿qué tenés ahí en la mano Mariano? bueno seguimos estas son las XT la primera que salió digamos en la década del 2010 en adelante es la New York Excel mi favorita no hay con que darle la mejor XT en el entorchado recubierto son cuerdas recubiertas pero digamos que el entorchado para los que no entienden por ahí que es el entorchado es ese metal digamos esa línea de metal que envuelve a las cuerdas bordonas ese entorchado ese cable fino ese alambre fino se lo recubre con este polímero ultra fino de teflón y ¿qué pasa? esa cuerda son cuerdas cubiertas pero solamente el entorchado y el alma es el mismo del año New York Excel o sea que es esta cuerda con más durabilidad en las bordonas pero ¿qué pasa? ahora saca este año yo la probé el año pasado estas cuerdas que voy a mostrar son las XS son el nuevo producto de Adario recién salido en el 2022 estas son las XS las XS para eléctrica porque ya habían salido el año pasado las XS para guitarra acústica claro y para guitarra de 12 cuerdas esta es de 12 cuerdas y esta es para acústica espectaculares de bronce y también recubiertas y con el alma de la New York Excel espectaculares ahora sale la de eléctrica pero ¿qué pasa? estas pasan a ser diferentes esta la construcción de estas cuerdas son con el mismo la misma cobertura de teflón pero en este caso no es solamente el entorchado o solamente el alambre de entorchado sino todas las cuerdas hasta las primeras están recubiertas con esta tecnología todas las cuerdas cubiertas con este polímero o sea que esta pasa a tener una durabilidad sacada a la estadística si estamos hablando de las XT tres veces más estas duran cinco veces más que las cuerdas normales y vienen en un en un estuche que lo ves que parece déjame mostrarlo un poco si está buenísimo el sobre parece un CD viste espectacular y te explica ves acá está el entorchado ves acá te muestra la cuerda está bueno para los músicos yo los los invito a que pasen por la página de Dario y que miren esto que busquen un poco que lean un poco de qué se trata toda esta tecnología porque muchas veces nos preocupaba la guitarra del amplificador pero hay otras cosas por ejemplo como las cuerdas como los cables como las puas que te influyen mucho en el toque y te vas a encontrar que a la hora de grabar a la hora de tocar en vivo y a la hora también de feeling te vas a encontrar con que hay diferentes feelings en las cuerdas en este caso esta cuerda comparada yo acá tengo anotado esta cuerda es mucho más natural al no tener al tener el alambre recubierto vas a ser una cuerda con un feeling más natural tiene vida extendida dice pero esta tiene vida máxima y esta tiene es más digamos como más suave en el toque yo las vengo probando y son mucho más balanceadas no son esas cuerdas que vos las colocás nuevas y están súper agudas y parece que trastean no en el momento que las colocás pasan a ser como que las frecuencias están acomodadas no solamente la durabilidad no solamente el feeling sino la calidad del sonido yo las pruebo con equipos de primera calidad guitarras de primera calidad y si algo no funciona enseguida se nota que así bueno nada se las recomiendo acá acá marian Wally está haciendo un comentario justo de algo que estábamos hablando nosotros este hace un rato que es que él usaba las elixir yo tengo elixir en mi sur en este momento tengo elixir que son las que usaba Wally las nano web que vienen recubiertas así también con este polímero especial pero Wally dice que se despeluchaban todas y yo justo le comentaba Mariano justo le comentaba Mariano y que a mí también se me estaban despeluchando las cuerdas entorchadas porque te explico porque justamente el énfasis que se está haciendo en esto por eso se creó esta cuerda la tecnología que tiene D'Addario pasa a otro nivel porque estamos hablando de un polímero extra fino algo muy como te puedo decir muy sensible al toque que lo que hace es separar de que la cuerda se arruine de la corrosión como hablaba la elixir lo que tiene es un la llamo una tecnología más vieja tiene un polímero pero solamente las cuerdas digamos entorchadas no las cuerdas primeras entonces que pasa el polímero que le colocan a las elixir se despelucha no tiene la durabilidad que tiene este polímero que pone D'Addario por eso hago énfasis porque yo no entendía yo como músico viste te lo compartí hoy yo la verdad dije wow suenan re buenas las probé duran duran más que las comunes la New York Excel dije esta es mi cuerda pero ahora cada vez mejoran y salen otras porque no es que ahora dejaron de fabricar New York Excel New York Excel sigue funcionando sigue digamos que es la número uno pero ahora pasó la XT tenés otra opción que si te gusta entorchada con el polímero solamente las entorchadas o todas completamente recubiertas que te van a durar cinco veces más o sea que está avanzando esto como los cambios que decíamos claro ¿entendés? del primer fractal que salió al que salió ahora ¿viste? ¿sabes que lo lo que dice Wally que vos también estás diciendo que dijiste que se te despelusan y que yo digo que a mí se me están despeluzando que las tengo que cambiar claro es algo que le pasa a todo el mundo no es que te pasa a vos por como tocas o a Wally me pasa a mí que toco re suavecito y que vivo cuidando al máximo todos los instrumentos las cuerdas todo así que es algo que pasa son cuerdas espectaculares las Elixir no tengo nada en contra de ellas a mí me encantan pero bueno cada tanto se van despeluchando y las tenés que cambiar si te molesta cómo se empiezan a ver nada más pero bueno eso aparentemente no pasa ya en algún momento voy a estar probando bien esas Dadario es darte una oportunidad a conocer otras cosas muchas veces yo como te digo yo uso estas cuerdas toda la vida no me sacabas de estas porque me acostumbré pero cuando quise empezar a hacer otros cambios pasé por otras marcas como cambié guitarras Music Man empecé a usar las que tengo ahí arriba cuando me compré la primera vi que John Petrucci usaba las Ernie Ball y dije oh tengo que usar las Ernie Ball y compré una caja y se cortaban se me cortaban la verdad dije no esta no tenía el feeling el mismo feeling que las Dadario y volví a las Dadario en ese momento me trajeron las New Year Excel y ahí me cambió la vida ya no hay con que darla otra cosa mira te quería mostrar los cables para los que no conocen son los cables que me llegaron de Dadario con fichas Neutrik muy muy interesantes los vengo probando son geniales también están los de los Exalar que vienen con estas tremendas fichas mira espectaculares se unió Dadario con Neutrik son las Neutrik están haciendo este que así también bueno estas son otras cosas de las que comparto que muy buena calidad el packaging también todas las cuerdas es increíble bueno en muchos productos como la pedalera pedales de afinación de afinadores está está a pleno Dadario sacando bocha bocha de productos bocha es impresionante interesante para nosotros porque son cosas herramientas que nos favorecen de que el sonido o nos quitan un problema de encima yo con estas cuerdas yo cambio las cuerdas y me olvido por eso que como hablamos con vos cuando las probaste vos también tuviste tu tu opinión para mí las New York Excel me encantaron me encantaron acá Wally dice que acá se consiguen es cierto se están consiguiendo las New York Excel ahora ya acaban de llegar las XS no se consiguen obviamente acá todavía sí sí se están llegando allá Wally pronto te las recomiendo porque si te gustan las cuerdas que duran más en este caso como la Elixir que son de primer nivel digamos es una cuerda muy buena esto te vas a encontrar con esa sorpresa de que está más allá todavía entonces estas son las herramientas que te digo muchas veces uno se agarra a la marca decir ah no yo soy de esta marca pero cuando te encontrás con un producto que garpa más como se dice en Argentina garpa más y bueno quedate con ese con lo que a vos te funcione mejor igualmente date esa oportunidad de probar y yo una de las cosas que hago anoto en la fecha cuando las cambio más que nada las guitarras que estoy usando más entonces cuando se corta una cuerda que en este caso con la Mubi de Excel no se me cortan las cuerdas a mí las cambio porque ya pasaron tres meses y digo no es una locura y a veces me manda las voy a cambiar Fer es la verdad yo he acostumbrado a cortar dos cuerdas primeras por ensayo con la Fender una locura yo compraba las single la primera y la segunda y la tercera simples porque cortaba más no llegaba el mes y no sé pasaban como diez primeras entonces era un gasto bárbaro cambiar todo el encordado en Argentina acá lo hice también muchos años por el escalof por el sustain por el darle grato la palanca pero te vas a encontrar con esa diferencia es digna de destacar de todo lo que es productos dadarios están pasaron un nivel yo la verdad que estoy asombrado y como digo lo recomiendo porque porque me sirve a mí si yo no lo hubiera experimentado no lo recomiendo claro obviamente esas cosas esas cosas como digo siempre lo que funciona funciona y se acabó listo viste no hay mucha vuelta que darle funciona ya está listo funciona funciona